Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a estar viendo cómo hacer para poder darse cuenta si la notebook, o en este caso una MacBook Pro, pero puede funcionar exactamente lo mismo para una MacBook tradicional, a ver si está en buen estado, por lo menos en la parte externa. O sea, te voy a estar mostrando acá dos notebooks que tengo acá. Una es una MacBook Pro 2012, la otra es 2014, pero no importa, sea 2015, 2020 o la versión que sea, básicamente cumplen con los mismos requisitos. Así que, si vos querés ver por ahí otro de mis videos, cómo comprobar, a ver si la máquina adentro está bien, vamos a estar dejando por ahí en la descripción del video el otro video. Pero bueno, acá vamos a estar viendo exclusivamente lo que sería la parte externa, así de esa manera, cuando vos la vas a comprar, te vas a dar cuenta de pequeños detalles que por ahí de otra manera, por ahí se te pasan de alto. Así que bueno, acá tenemos las dos máquinas y te voy a estar mostrando, obviamente, de cerca como para que puedas ver. Así que cambiemos de cámara a esta. Bueno, tenemos ambas. Lo que yo siempre recomiendo en las MacBook es ponerle este tipo de protector, que es normalmente plástico, y de esa manera, si la máquina se llega a caer, o por ahí vos la moves de la mesa, así de un lado para el otro, o por ahí está del otro lado, así, y uno la puede arrastrar, como podés ver, obviamente no se va a estar dañando, o no se va a estar rayando, porque el aluminio es un poco débil, y con el tiempo yo he visto máquinas que se empiezan a rayar cuando la gente no los cuida. Entonces, si uno lo puede tener así, y como siempre, si uno después la quiere vender y la máquina está impecable, o sea, que no tiene ninguna rayita, ni tiene nada, obviamente vas a poder sacar mucho más dinero por la venta de tu máquina, si no, se va a depreciar mucho más rápido. Entonces, te voy a mostrar acá algo que es fundamental. Cuando la gente compra las máquinas, siempre tenés que verificar, por lo menos si vos querés algo que esté impecable, o sea, que no esté roto, que no tenga ningún tipo de golpe. Por ejemplo, en los costados, que a veces este tipo de máquinas, como son todas de aluminio, no es que se va a romper, o sea, la ventaja que tiene con respecto a las máquinas que son de plástico, las comunes, que son las PC tradicionales, como le dicen, es que un golpe se quiebra el plástico. En cambio, en este tipo de cosas se aboya, pero la máquina obviamente va a resistir mucho más el maltrato. Entonces, lo que te voy a mostrar es esta máquina, ahí está. Vamos a estar haciendo un pequeño zoom para que lo puedas ver un poquito mejor. Ahí está, vamos a sacarlo un poco más. Ahí está, ahí entra perfecto en el cuadro. Así que bueno, te voy a mostrar la... Voy a dejar la otra máquina ahí, la parte de abajo. Bueno, como podés ver, la máquina está impecable. Vos fijate siempre que no tenga rayón ni nada. Eso depende obviamente de cada persona, si vos querés que la máquina esté impecable o no. Después del otro lado también te podés fijar, en este caso, si la parte de abajo llega a estar rayada, es como que no importa tanto, si bien sí importa, pero no importa tanto, porque como podés ver, tenés acá los tornillos estos y vos lo podés llegar a sacar. Entonces, si vos decís, bueno, compro una máquina y la ves de costado, los costados están impecables, está todo perfecto, pero la parte de abajo está rayado, vos sacás los tornillos, compras el repuesto y listo, lo cambiás y ya está. Y tenés la parte de abajo impecable. Pero el cambio en el otro lado, el tema de la pantalla, ahí se te va a hacer mucho más complicado, te va a llevar mucho más tiempo si tenés que hacer el cambio y aparte va a ser mucho más caro. En cambio esto es sacar cuatro tornillos, bueno, seis tornillos, la cantidad de tornillos que tenga depende del modelo y eso sería todo. Entonces, como podemos ver acá, tiene apenas una pequeña, como le dicen, dent, como por ahí un pequeño bollito, un pequeño golpecito, pero no le hace nada. Esta es una 2014, hoy estamos 2017 y son esas pequeñas cositas que te podés fijar. Acá tiene, por ejemplo, una manchita. Ahora la vamos a ver, por ejemplo, acá vamos a inspeccionarla, acá de este lado, como ves acá, está muy bien, o sea, por lo menos no se le ve ningún tipo de golpe ni nada. Ahora te voy a mostrar, esta máquina tiene justo un detallito, pero ahora te voy a mostrar porque a veces la gente la hace en el refurbish y por ahí no te dicen o no las arman bien y esta máquina tiene un detalle. Por más que vos la veas impecable, obviamente yo me doy cuenta porque las conozco las máquinas, pero si no la conoce, alguien que no la conoce va a saber que el detalle, te voy a decir ahora en un rato, se te va a pasar de largo. Entonces, como podés ver acá, está impecable. Hay algunas máquinas que acá, por ejemplo, ya se empieza por ahí a quebrar o por ahí si tuvo algún golpe o lo trataron de cambiar, tiene algún tipo de rajadura ahí de ese lado. Acá, de este lado, también la podemos ver que está bastante bien hasta que llegamos acá, a este punto. Y si vos decís, uuuh, ¿y acá qué pasó? ¿Cómo hacés para arreglarlo? Y acá, esto lo veo muy complicado para poder arreglarlo. Normalmente, si vos querés que te quede perfecto, vas a tener que cambiar o sea, todo el teclado completo y toda la parte de arriba que después te voy a estar mostrando. Igual te va a llevar mucho tiempo. Para mí no vale la pena cuando pasan este tipo de cosas. Acá hay una cosa importante. Si vos ves este golpe que justo entra ahí, ahora yo te voy a abrir un poquito la máquina, el inconveniente que vos vas a tener o por lo menos lo que yo veo es si se golpeó acá, seguramente se golpeó acá también y se debe haber roto la pantalla. Para mí en esta máquina cambiaron la pantalla y esto obviamente lo dejaron porque esto también es más caro. O sea, influye al precio a la hora de reparar la máquina. Entonces, ahora te voy a mostrar el siguiente caso que es lo que te venía diciendo. Bueno, acá lo podemos ver. Está perfecto. Y vos decís la máquina, pero la máquina está perfecta. Vos la abrís y cuando vos la abrís es como que cuesta y se levanta de costado. Ahora te voy a hacer el cambio de cámara para que vos puedas ver lo que te estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la máquina así de costado y yo la levanto acá en este costado es como que cuesta, pero cuesta una barbaridad levantarlo. Normalmente, las máquinas estas uno debería levantarlo y debería ser sumamente suave. Y como podés ver, acá ya se levanta. Incluso las notebooks, yo ya había hecho una comparación física en otra ocasión de las notebooks tradicionales contra una MacBook, cualquier cosa lo podés ver. y esta máquina se tiende a levantar y cuesta abrirla, cuesta un poco cerrarlo. Por ahí, para la gente que nunca tocó una Mac y vos ves esta máquina por primera vez, vos vas a decir, bueno, esto es normal, es así, no es nada grave. Pero bueno, para la persona que lo conoce, uno dice, esta no es una máquina normal. O sea, si uno tiene que estar haciendo este tipo de cosas para poder levantarla. A ver, vamos a ponerla acá arriba de la mesa. Ahí está, ahí en la cámara. y ahí se levanta un poco. Entonces, si yo hago exactamente lo mismo con esta, que esta está impecable, ahí está. Si yo la levanto, ahí está, ¿ves? No se levanta para nada, no la tengo que andar sosteniendo por ahí de la parte de atrás ni nada y para bajarlo es mucho más suavecito. Esto es impecable. Esta máquina es, o sea, es como viene así de fábrica. Entonces, si yo hago de vuelta, si querés te muestro exactamente lo mismo, vas a ver que tengo que, ya se corre para atrás, o sea, la máquina tengo que andar haciendo bastante fuerza y ahí se levanta un poco. Y esta máquina, yo hago esto y puedo hacer exactamente lo mismo. O sea, tengo que llevarla muy, muy al final como para que se levante, pero acá, si trato de hacer por ahí las dos, voy a tratar a ver cómo sale las dos al mismo tiempo. Acá una ya se levanta y esta ya estoy casi al final y ahí está, está ahí casi llegando al final, ahí se empieza a levantar también. Pero bueno, la idea es esa que está bastante más duro. Después, en esta máquina, como es más viejita, te voy a mostrar un pequeño detallito, no le hace al funcionamiento ni nada, pero te voy a mostrar justo una cosita. Acá, como podés ver, vamos a ver si podemos hacer un zoom. Ahí está. Apenas se ve como una pequeña rajadura, algo, ahí, pero es muy, muy, muy suavecito. A ver si hace mejor el contraste ponéndolo acá. No. Apenas, apenas se ve algo. Igual esto es muy sencillo. Si esto, por alguna razón, se empieza a llegar a rajar por el uso o por ahí, por el tiempo o lo que sea, esto se puede llegar a cambiar, es muy sencillo de hacer el cambio. Así que eso no es nada grave. Pero bueno, lo más grave y lo más complicado sería lo otro que te acabo de comentar que uno levanta la máquina y directamente no se, o sea, no se debería estar moviendo así para todos lados. Y después, lo mismo, bueno, con el tema del golpe, la máquina esta obviamente se ve que fue reparada, no es nada grave, pero bueno, por lo menos eso es lo básico. Después, el tema, algo que es muy sencillo, bueno, el tema del teclado, fíjate que obviamente todas las teclas funcionen perfectamente y de esa manera vas a estar tranquilo de que todo anda bien. Y después, la cámara y después, bueno, por lo menos lo que es la parte visual que es la idea de este video es que vos te fijes que no tenga nada roto y que bueno, estos pequeños detallitos como te acabo de mostrar que no pasen por alto. Así que bueno, cualquier duda me la dejas abajo en los comentarios y bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.